Música Saludos amables televidentes, para mi un placer estar junto a ustedes El tiro con arco cubano tratará de estar presente en los primeros juegos panamericanos de la juventud que se efectuarán en Colombia en el mes de septiembre Para poder asistir a ese evento, primero hay que clasificar en una competencia prevista para Medellín en el mes de mayo En dicho certamen estarán presentes las espirituanas Diana Rodríguez y Yailín Paredes Las dos entrenan bajo la asesoría de Aliesky Reyes La preparación hasta el momento ha sido bastante buena con las dos muchachitas Hemos tratado de suplir la falta de competencia que hemos tenido ya que hace más de un año que no se compite con tratamientos aquí con Diana, trabajos de intensidad El caso de Javier Vega que también está por acá me ayuda en esa parte de la parte competitiva para que no estén ellas solas y ahí hemos tratado de ir supliendo esa falta de competencia con el trabajo acá y en eso se ha ido basando mayormente la preparación ya, sobre todo en este tramo final Más o menos tuvimos una fase de trabajo técnico de alrededor de tres semanas de ir haciendo algunas correcciones, de ir buscando ya el trabajo ideal para cada una de ellas y a partir de ahí nos enfocamos más en la parte táctica y ya llevando ese trabajo técnico a lo que es el trabajo táctico con Diana y ahí hemos trabajado el último mes de preparación Hemos ido ahí enfocándonos, la psicóloga nos ha ido ayudando algo, la de acá la psicóloga de ellos allá del equipo nacional también ha mantenido la comunicación hemos tratado de hacer modelajes competitivos ir simulando los controles que hemos hecho a la realidad que se va a enfrentar la competencia dentro de nuestras posibilidades siempre, claro y ahí hemos tratado de, sobre todo ir dándole confianza a las atletas que ellas se sientan seguras y estén confiadas de la preparación que han hecho y de que pueden enfrentar bien la competencia Mayormente el tema de buscar la motivación a las atletas al estar ellas solas se hace un poco difícil mantener toda la motivación diario ir variando la preparación, ir haciendo cosas dinámicas para que ellas no se me vayan sintiendo tan presionadas y se me vayan aburriendo cuando están solas pero en sentido general ha sido bueno porque hemos podido mantener el enfoque solamente en ellas dos, ir manteniendo la preparación buena entonces eso más o menos ha sido el trabajo que hemos hecho La protección y las medidas siempre la hemos mantenido el distanciamiento hasta cierto punto se nos ha hecho fácil como hemos estado nosotros solos por acá ha sido bastante bueno por ese lado Hay rivales de mucho nivel México tiene un atleta que acabó de coronarse campeón al Panamericano del deporte que se hizo en Monterrey recientemente de mayores, que es de esta categoría atleta que había participado en los Juegos Olímpicos de la Juventud Estados Unidos tiene una excelente selección también y otras atletas del área que tienen experiencias mundiales juveniles en Juegos Olímpicos de la Juventud como Dominicana, Brasil son atletas de más de 600 puntos incluso el atleta de México alrededor de los 650 es decir, atletas que están en la élite incluso del mundo en la categoría pero bueno, estamos preparándonos y vamos a enfrentar la competencia lo mejor posible Fueron las palabras de Aliesky Reyes que nos puso al tanto sobre la preparación de Diana Rodríguez y Yailín Paredes para tratar de clasificar hacia los primeros Juegos Panamericanos Juveniles Randy Vasconcelos para este espacio informativo